... Como lo dije, ¿verdad?, después de haber escuchado tanto la intervención del Ministerio Público como de la parte acusadora, ¿verdad?, el doctor Darlen Obando y de la defensa, ¿verdad?, el procesado, el doctor Álvaro Cerro. De los alegatos, ¿verdad?, de los alegatos de la parte en esta audiencia inicial con modalidad de preliminar que su finalidad está establecida en el artículo 265, último párrafo del Código Procesal Penal. Como es determinar si existe causa para proceder a juicio, iniciar el procedimiento para el intercambio de información y pruebas, revisar medidas cautelares que se hayan aplicado y determinar actos procesales que se tomarán lugar de previo al juicio. Cumpliendo así esa finalidad de esta audiencia, El Ministerio Público ha interpuesto acusación en contra de Félix Aníbal Luque Araú por el delito de homicidio imprudente El doctor Darlen Antonio Obando, en una acusación autónoma, ha interpuesto en contra del procesado antes señalado, ¿verdad?, El delito de homicidio imprudente por imprudencia temeraria. En contra también del mismo procesado, Félix Aníbal Araú. Esta judicial, después de haber hecho un análisis de la acusación presentada por el Ministerio Público y su intercambio de información y pruebas y por parte del doctor Darlen Antonio Obando como parte acusadora en contra de Félix Aníbal Luque Araú por el delito de homicidio imprudente y por el delito de homicidio imprudente por imprudencia temeraria en perjuicio del señor Vicente Urbina Méndez y después de haber escuchado esos alegatos de las partes en base a los artículos 254, 255 y 257 del Código Procesal Penal en concordancia con el artículo 77, su número al quinto se va a admitir la acusación presentada por el Ministerio Público en contra del acusado Félix Aníbal Luque Araú por ser presunto actor del delito de homicidio imprudente en perjuicio de Vicente Urbina Vicente en perjuicio de Vicente Urbina Méndez y por el delito de homicidio y por los hechos, perdón, por los hechos del día 7 de diciembre del año 2014 a eso de las 8 y 55 minutos de la noche asimismo se va a admitir la acusación particular autónoma presentada por el doctor Dalín Antonio Obando en contra del acusado antes referido por ser presunto actor del delito de homicidio imprudente por imprudencia temeraria en perjuicio de la víctima antes referida por los hechos también señalados del día 7 de diciembre del año 2014 a las 8 y 50 minutos de la noche en vista que ambas acusaciones contienen relación de hechos que ambas son claras en cuanto al hecho sucedido existe claridad en cuanto al hecho que se acusa al procesado tanto por el Ministerio Público y la parte autónoma el doctor Antonio Dalín Obando es precisa existe una atribulidad del hecho sucedido existe un sujeto activo pasivo en la presente causa específica se especifica bien como sucedió el hecho el día 7 de diciembre del año 2014 a las 8 y 55 minutos de la noche existe el vehículo Toyota Land Cruze color crema con el cual se da el hecho es circunstancial en cuanto al tiempo el modo, el lugar, cómo y dónde se da el hecho existe una participación del acusado en el hecho y elementos que van a estar disponibles para el momento existe una calificación legal provisional tanto del Ministerio Público como de la parte acusadora autónoma el doctor Dalín Antonio Obando por lo tanto queda admitida la acusación presentada, ¿verdad? tanto por el Ministerio Público como el doctor Dalín Obando asimismo siendo que en esta audiencia el Ministerio Público como el acusador particular autónomo y la defensa han debatido el intercambio de información y prueba esta judicial siendo que tanto los elementos de de pruebas presentados por el Ministerio Público como por el doctor Dalín Antonio Obando en su calidad de acusador particular autónomo son suficientes para remitir a juicio la presente causa ya que estos dan el sustento necesario para considerar que existe la presunción razonada de la posible participación del acusado en los hechos por lo que de conformidad con los actos 265-272 del Código Procesal Penal se remite la presente causa número 000-533-OR1-2015 que contiene tanto la acusación presentada por el Ministerio Público y por el acusador particular autónomo doctor Dalín Antonio Obando ambos por el hecho del 7 de diciembre del año 2014 a eso de las 8.55 minutos de la noche existen esos elementos ¿verdad? el Ministerio Público ha presentado para poder remitir esas causas a juicio pruebas testificales que rolan ¿verdad? que rolan tanto en la acusación como en el intercambio de información y pruebas pruebas documentales y pruebas que están señaladas en su intercambio de información y pruebas de igual manera el doctor Dalín Antonio Obando ha presentado también la acusación y el intercambio de información y pruebas que presenta ¿verdad? esos elementos de convicción que van a estar disponibles para el juicio oral y público en cuanto a las medidas cautelares ¿verdad? siendo que es uno de los delitos que no está contemplado en la ley 745 su artículo 44 pero sí se ha violentado un bien jurídico como fue la vida del joven Vicente Urbina Méndez el procesado ¿verdad? se revisó en el sistema ha hecho ha cumplido ¿verdad? con las medidas que el juez en ese momento ¿verdad? el juez local la juez local le dejó hasta hoy incluso ¿verdad? se presentó y se revisó el sistema está cumpliendo con ese proceso penal esta judicial va a dejar las señaladas no las mismas del juzgado local ya que aquí estamos en un juzgado de distrito penal de audiencia ¿verdad? juzgado único de distrito penal de audiencia por lo tanto dejo las señaladas en el artículo 167 numeral 1 el inciso de presentación periódica se va a presentar una vez a la semana a este despacho judicial perdón ¿verdad? a la oficina de procesado él ya sabe dónde se sigue presentando una vez a la semana si empieza empezaría el día lunes el día lunes 25 creo ¿verdad? 25 ¿verdad? de mayo del corriente año en horas laborales el inciso E la prohibición de salir sin autorización del país de igual manera el inciso F la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o expendio de bebidas alcohólicas el inciso G la prohibición de comunicarse con las personas que escuchó aquí mencionadas por el ministerio público y también mencionadas por el doctor Darlene Antonio Bando y con la familia o víctimas ¿verdad? que son víctimas también en este proceso penal se le deja y de igual manera el numeral 2 del mismo artículo 167 dos personas que nos vayan a garantizar la presencia del procesado a futuras audiencias en caso de incumplimiento cada una de ellas va a depositar la cantidad de 30 mil córdobas en una cuenta de la Corte Suprema de Justicia la vida no tiene precio ¿verdad? se violentó ese bien jurídico tutelado se le van a dar estas medidas porque ha cumplido ¿verdad? con el proceso penal de las citaciones también que se le han hecho se va a señalar para fecha de juicio oral y público en base también al artículo 134 del Código Procesal Penal el día 16 de julio del corriente año a las 9 de la mañana